Laos es un país rico en tradición y cultura, y ser respetuosos a sus creencias te hará ganar el respeto de los nativos. Así que ten en cuenta estas 5 maneras de ofender a los ciudadanos sin darte cuenta. Conócelo antes de ir... 1. No lleves un bikini pequeño. Si planeas darte un baño en una de las mejores aguas del mundo, ¡cúbrete! La mayoría de la gente en Laos llevan pantalones cortos y camisetas mientras están en el agua. Así que bikinis y bañadores son un gran no. 2. No toques extraños. La gente de Laos aprecia una buena y cálida sonrisa. También esperan que les agradezcas juntando tus manos en señal de rezo. Pero tocar, aparte de un apretón de manos entre caballeros, se considera embarazoso para los nativos. 3. No levantes la voz. Levantar tu voz en público y mostrar enfado hacia un laosiano hará que se vayan manteniendo la calma. Es mejor usar la cabeza en todas las situaciones para resolver los problemas. 4. No toques a un monje, especialmente si eres mujer. Los monjes son bien respetados en Laos y deberían de tratarse con dignidad y honor. Deberías ser siempre cauteloso con tus interacciones. Las mujeres en especial tienen prohibido tocar los zapatos y ropajes de los monjes. 5. No te quedes erguido al pasar junto a un anciano. Lo correcto al pasar junto a un anciano sentado es inclinarse bajando la cabeza. Esta es una gran señal de respeto y les hará saber que no crees estar por encima de ellos. ¿Cuál de ellas te ha sorprendido más? Coméntalo abajo.